Y bueno, ya sabéis que dentro de nada tenemos ese modo 200cc de Mario Kart 8 que potenciará mucho más el título, lo hará muchísimo más rápido y atentos porque hay un nuevo dato que desconocíamos y es que para jugar al modo 200cc de Mario Kart 8 necesitaremos oro en las copas de 150cc, algo que seguro que prácticamente todos vosotros habréis conseguido porque si estáis muy enganchados al título es algo normal. Nintendo ha revelado que para disfrutar de ese nuevo modo de juego tan rápido, ultra rápido, la auténtica locura de Mario Kart 8 va a ser necesario tener un trofeo de oro en todas y cada una de las copas anteriores en el modo 150cc. No es necesario tener las tres estrellas, no os asustéis, ya sabéis que este modo 200cc es el más rápido del juego, el más rápido de la saga por primera vez en la saga Mario Kart. Bueno pues se permite este modo tan rápido que para jugarlo de hecho ya sabéis que vamos a tener que sabernos de memoria prácticamente todas las curvas del circuito porque si no va a ser imposible. Gracias a esta nueva velocidad se van a poder coger incluso nuevos atajos que antes no se podían coger. Este mismo mes se incluirá este nuevo modo como parte de una actualización gratuita, será el próximo 23 de abril, así que bueno pues estad pendientes. La verdad es que es mucho más rápido, lo podemos ver en vídeos como este que estamos viendo, esta comparativa con el modo 200cc y el modo 150cc. Impresionante, desde luego estaremos muy pendientes a la llegada de este nuevo modo de juego, así que ya sabéis, id practicando, id sacando todas las copas de oro si no las tenéis en el modo 150cc para poder disfrutar el próximo día 23 de abril de este mismo mes en cuanto salga de ese modo 200cc.